Hola, ¿qué más amigos? Hoy es Ceci, Ceci y hoy tenemos Review Time. ¿Y de qué película vamos a hablar en este Review Time? Sí, yo sé, es sábado y no hacemos eso por aquí, pero hoy haremos eso porque no había visto películas en toda la semana. Y ayer me vi Turno de Día, una película de Netflix. En esta película tenemos otra vez a Django sin cadenas, esta vez que es un cazavampiros que se hace pasar por limpia piscinas, está divorciándose, es un padre irresponsabilisísimo que siempre llega tarde y conduce con su hija como si fuera grande faul. Pero bueno, pasando a eso, esta película me pareció entretenida. Es una película tonta, es una película de vampiros, pero es entretenida. Tiene una pésima actuación que es la de la Vampira Suprema, que es una vieja de México que es muy mala actriz y sigue siendo muy mala actriz ahora en inglés. Y pues la verdad, pues, para pasar el rato está buena. Me entretuvo mucho al principio, creo que el final decayó bastante. Tiene a Snoop Dogg, que siempre es muy agradable ver a este flaco gigante. Yo no sabía que era tan grande, pero sí, como que es gigante. Y pues la verdad, la premisa es un poco estúpida. Es un tipo que caza colmillos de vampiros. Hay un sindicato de vampiros donde les pagan por ellos y donde tienen que seguir unas reglas para cazar los vampiros. Y la esposa y la hija se quieren ir a vivir a Florida, sobre todo la esposa, porque no confía en él. Él nunca le ha contado que es un cazador de vampiros. Y ella siempre ha pensado que tiene otra. Entonces, ahí tenemos la rosa de Guadalupe en pleno. Y el tipo se tiene que levantar 10 mil dólares cazando vampiros. Que además hay unos que comen gatos, lo cual es muy triste, muy tétrico y muy malvado. Muy malvado. Y... Creo que me gusta ese trabajo. Creo que si hay cazadores de vampiros, contrátenme. No me mires. Contrátame. Yo a esta película le daría un 7 de 10. Es una película que se deja ver. Que es como para el rato, como para un sabadito por la noche si usted tiene a su novia en casa y no le quiere prestar tanta atención a la película. Esta es la película que puede ver. Es familiar. No veo tantas tripas, tanta sangre. Y, pues sí, se pasa bueno. O sea, no es una gran película, pero se deja ver. Ya saben, si quieren pasar un rato romántico con su novia, esta es la película. Y ya saben, sígueme para más desmotivaciones. ¡Chao!